¿Así que quieres oír una historia, eh? ¿De aventuras interestelares? ¡Ja! Ven y escucha al viejo Marcus, me sé una muy buena. Mi historia empieza aquí, en este planetucho llamado Pandora. Según dicen, es un páramo repleto de avaricia y violencia. Y así es, pero también de oportunidades. Si tienes lo que hay que tener. Caught out in the cold, I'll take my chances. No cause for alarm, if I'm up in arms. Yeah, I'm gone, I'm conquered. Ain't none too bad, ain't none too strong. Ain't none too dangerous to get where I want. I made a deal with glory. I made a path with pride. I broke it down with honor. I put it on the line. I put it on the line. Keep on fighting for all the things that you love. Keep on fighting for the things that we trust. Everybody's got to learn. Everybody's got a lesson to learn. Everybody's got a fire to burn. ¡Gracias! 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 Ah, es un día precioso, lleno de oportunidades. Entonces, ¿quién se viene?